Yo creo que después de Martín Vargas, sin desmerecer lo que están haciendo mis compañeros, yo creo que Martín Vargas va a ser el único aquí en Chile. Martín Vargas se la juzgó por un país, como lo dice Coco Lerán en un gran video que hice yo. Martín Vargas le demostró a este país chato, gris, alegría, satisfacción. Yo peleé en todos los países, nunca entré a perder. La mayoría de los países más cerca de aquí.